Música Bienvenidos a este acto de conmemoración del 15 aniversario de la asociación El Camino del Santo Grial que nace sin ánimo de lucro y con un único fin, la creación y consolidación de una ruta terrestre entre el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca y la Catedral de Valencia y que se denominará El Camino del Santo Grial y en el que vamos también a rendir homenaje a los primeros peregrinos y fundadores de nuestra asociación Una de nuestras premisas es ensalzar y publicar la historia y el simbolismo del Santo Cáliz y que veneramos aquí en la Catedral señalizar, mantener y cuidar la continuidad de este camino con sus vertientes turística, cultural, religiosa, lúdica y deportiva Hemos recibido peregrinaciones de Corea, de Polonia, de Sudamérica, de África de muchísimos lugares La Real Hermandad se siente muy honrada de que la labor que se inició hace 100 años por nuestros parientes y amigos sea continuada hoy e incluso en otros muchos campos como es la ruta del Santo Grial La utopía ya no es una utopía El camino se está asentando Esto no ha hecho más que empezar Cada vez más se va conociendo el Santo Cáliz pero esto no es nada para lo que tiene que ser No olvidemos el punto en el que se encuentra la ética con la estética donde se encuentran los valores humanos y la espiritualidad Estamos ante un espacio que tiene que ver con el espacio físico pero tiene que ver con el espacio espiritual y tiene que ver con la esencia de la condición humana Y ese sentimiento noble que llega a personas de todas las religiones y de todas las culturas encuentra una respuesta cuando se llega a esta camilla que es como el premio del camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!